Música Muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente Una edición más que especial porque es la última, señoras y señores, de la mano De tierras de, perdón, de temporada de juegos, ya arrancamos ahí con el pie izquierdo Tenemos la última edición de Big Hearthstone, la número 5, una gran final por delante Y antes de contarles los detalles, les voy a contar la persona que está al lado mío Que me va a acompañar en esta hermosa velada de Hearthstone El único, el más grande, el inigualable, Ronnie, ¿cómo andás, Ronnie? ¿Cómo estás, Craffer? Muy contento realmente de poder estar aquí En esto, como dijiste, un evento tan importante como la última Big Hearthstone de temporada de juego Y teniendo un partido realmente de lo mejor que puede ofrecer el Hearthstone argentino Altísimo nivel de parte de ambos lados Justamente en mi error, porque lo tenía en la cabeza Jugador de Tierras de Fuego, Rane, Gran Caster Uno de los mejores que tenemos acá en Latinoamérica Se hace notar y muestra por qué también, si él quisiera y dedicase tiempo Puede ser uno de los mejores Y del otro lado, ¿quién tenemos, Ronnie? Del otro lado tenemos a Mas, un jugador del equipo de Bahía Blanca De Maleza Timbuán Jugador que ha estado, por ejemplo, en unas clasificatorias Tienen sobre unas clasificatorias en el viejo formato de HCT de Hearthstone Y hace poco nomás se fue a Bucarest en su búsqueda Justamente por un buen resultado que lo clasifique en el Master Tour No tuvo la mejor de las suertes Pero el poder viajar y haber clasificado a un evento de tal, tal magnitud Sin dudas que es para demostrar ya su... Que con solo mencionar esto Podemos hablar del gran nivel que tiene Masu Uno de los mejores jugadores de Argentina Lo demuestra justamente este título, podríamos decir Exactamente Entonces, vamos rápidamente a repasar los decks de ambos jugadores Recordamos que este torneo es de eliminación doble Masu llegando desde el lado del Winners Sin haber perdido una partida Trajo nada más ni nada menos Que Highlander Raw Galacron Shaman Galacron Warrior Y Galacron Soul Yo creo que tenemos una fijación por Galacron Porque Highlander Raw también tiene Galacron Todos los decks de Masu tienen Galacron Y no es 100% agro Lo cual llama un poco la atención con este jugador Que está haciendo una evolución Y saliendo de su estilo de juego Y yendo a explorar otros territorios, ¿no? Sí, no será que Galacron está muy fuerte, ¿no? Y por eso los estará usando todos los mazos así De hecho, por algo se van a venir unos nerfs en unos días Seguramente la semana que viene lo estarán anunciando Pero por el lado de Rane lo que tenemos es un Obviamente Galacron Yaman el mejor mazo del meta Uno de los dos o tres mejores mazos del meta Galacron Warrior Uno de los dos o tres mejores mazos del meta Un Deathrattle Raw, perdón Esta versión que usa los Anuisat para bufear la mano Y mi mazo favorito, creo Agro, Hunter, Face, Hunter, Smork Los dos jugadores son muy agresivos Por más de que Masu no tenga todos los mazos agresivos Ambos son de los jugadores más agro del país Exactamente Bueno, repasemos ahora a quién fue lo que hicieron los jugadores Por un lado, Masu protegió a su chamán Y del otro lado, Rane protegió a su guerrero de Galacron Interesante ¿Y qué fue lo que le sacaron respectivamente? Por el lado de Masu no va a poder utilizar a su Galacron Highlander Deathrattle Dragon todo Raw Mientras que yo particularmente voy a quedar con las ganas de ver el Facehunter de Rane Que también está baneado Así que el Raw que creo que es uno de los mazos más fuertes Los dos Raw son de los mazos más fuertes del meta Parece que estoy diciendo y exagerando las cosas Pero estamos en un meta en el que hay 5 o 6 mazos que son de los más fuertes Y estos dos del pícaro sin dudas que lo son Exactamente Bueno, vamos a hablar con los jugadores A ver si ya podemos arrancar la partida Porque tenemos todo un chat ahí Les agradecemos a todos los que están acá presentes Y tenemos partida en pantalla señoras y señores Tenemos un Mirror de Chaman Nada más ni nada menos Por un lado Masu sale segundo Tiene el privilegio de la moneda Y por el otro lado Rane tiene una salida un poco más baja Una curva más baja Qué interesante, ¿no? Sí, y fíjate que ahí para contrastar lo que dijiste La curva más baja Se vino la carta más cara Que tiene en su mazo Rane Que es el Shaderwalk Que es una de las Si fuese solamente Galakron No sé qué tan fuerte sería El Chaman Pero creo que Shaderwalk Es lo que le da la frutilla del postre Que lo hace 100% consistente O en Masu Vos vas haciendo todos los gritos de batalla Que el equipar el 5 de ataque 2 de durabilidad E invocar Si estuviese full upgrade Los dos elementales 8-8 con acometida Es un grito de batalla Vos en turno 7 jugás eso En turno 9 jugás Shaderwalk Y volvés a castear todo eso Y ahí ya Te puede remover tu rival una vez Dos veces ya es muy complicado Que te puedas remover Con una mesa tan amenazante Es una amenaza Tras otra Hasta que gane el favorito ¿Quién es el favorito? Que nos digan en el chat De quién están a favor Quién quiere que gane Cuando les agradecemos A nuestros patrocinadores Las marcas que hacen posible Que los jugadores hoy por hoy Estén jugando por un puesto En la gran final Hay un ranking Hay un ranking que tiene A estos dos jugadores Tiene a Nallian también Nallian que llegó Hasta la final ¿Cómo sería? Del lower bracket Y tuvo que disputar El tercer puesto Contra Fernando Nada más y nada menos Un clasificado A ya el Master Tour de Bali Así es El Master Tour de Indonesia O de Singapur Vos que das clases De geografía Los jueves ¿Crafo? Un jugador Un jugador De los más Respetables De la escena Argentina No sé qué tanto Respetable Por diferencia De Masu y de Rane Que son hermosos jugadores De masos agresivos Fernando no suele Aburrir con sus masos De control Pero en esta ocasión Clasificó usando Todos masos agresivos Como uno de los que se ven Nerfeados Que es el Guerrero de Piratas Por ejemplo Así que también Mutodo Hay mucha variación En este último meta En lo que son Los arquetipos Históricos De cada jugador De Hearthstone En este país Totalmente Y ahora es como que De repente Él se pasó A su lado oscuro Porque no es que Jugar agro Es el lado oscuro O jugar Controles Es el lado oscuro Pero él se pasó A su lado oscuro Y le dio sus frutos Cuando vemos que Rane utiliza Su primera Iba a decir Invocación Sí, está bien Invocación de Escarcha Y logra hacerse Con una mesa Un poco más amplia Que de repente Son tótems Nada más Pero si vos te descuidas Pueden empezar a ser Bastante molestos Cuando hay una Clara jugada Del lado de Masu Así es Tenemos En realidad No sé Bueno sí Lo más claro Sería obviamente Usar La visión lejana Me gustaría Para el turno El tema es que Sí Porque no lo puede Hacer de otra forma No hay otra forma De poder usar Ya en el turno 5 Esa manada del dragón Así que lo más claro Acá Tenés 3 de manada Puedes usar un hechizo De 3 de manada Que te le ganta una carta Y te lo descuenta Del coste de 3 Y mirá Me parece que va por esa jugada Va por esa jugada Esta jugada Le permite hacer Las dos cosas Que yo iba a plantear Si vos jugabas La visión lejana Y sacabas Una carta Que te permita Invocar A Galakrón Que sea barata O incluso La menos cara Que sería La maniática De bota Ya para el turno Siguiente Podías cargarlo Para el manada Del dragón Haciendo esto También lo puedo hacer Si el próximo turno Roba su segunda Maniática de bota Por su far side O saca Alguna de las Invocaciones De escarcha Puede en turno 5 Jugar esta carta Manada del dragón Esta carta Tan poderosa Que encima de todo Va a haber un nerf Próximamente Si era super Re contra re Necesario un nerf Porque para mi era Y creo que para todos Era la carta más fuerte Para mi son las cartas Más fuertes De este mazo En si La corruptora Elementalista La elementalista corrupta Perdón Fue nerfeada Pero para mi Lo que era más fuerte Era Poder usar Por 5 de manada Te invoca Dos espíritus de lobo Que son Dos de ataque Y tres de salud Con provocación Pero si invocaste Dos veces A Galakrón Cada esbirro Es un 5 de ataque 6 de manada O sea por 5 6 de vida Perdón Por 5 de manada Te invoca Básicamente un 10-12 Con provocación Es totalmente Roto Si está Exactamente Totalmente roto Y Mirá Creo que hay un detalle Si Si jugaba La visión lejana Hubiera sacado Electra por 0 de manada El turno siguiente Invocaba nuevamente A Galakrón Con el escudo Y en turno 5 Podía En turno 6 Podía jugar Electra Y duplicar El efecto De la manada Del dragón Creo que ahí ya no volvía Rani Totalmente de acuerdo Por eso Bueno a mí me parecía Que no era tan amenazante La mesa Como para forzar Esa moneda Pero bueno Más subió una línea En la cual no le gustaba Perder la mesa Y siendo un clásico Jugador de agro Entiendo por dónde va Su línea de pensamiento Y no es que está mal Ni que sea una mifla Y nada por el estilo Porque era algo Que no podía controlar Una línea diferente Y vamos a ver Cómo se desarrolla En base a esa línea Diferente Cuando Rani Tiene esos mutares En la mano Que van a empezar A hacer efecto A partir del próximo turno ¿No? Sí Así es Ya a partir del turno Que viene Seguramente va a caer Esa elementalista Corrupta Y vamos a ver Que se va A mutar Vamos a ver En qué se transforma En qué muta Lo importante Es que muta Y que mute Pero que no Que se quede en silencio Sí Lo más importante Es eso que dijiste Que no se quede en silencio Cuando tenemos varias líneas Una podría ser Manada al dragón Si no queremos esperar A Electra O Vamos a ver si tiene Archimago o Bargot Que es algo que no revisé De la lista Rani Yo no te estoy diciendo Si tiene un Archimago o Bargot Perfecto Podemos esperar Archimago o Bargot O Electra Pero yo creo que Si queremos ser un poco más duros En la mesa Podemos jugar Manada al dragón ahora En curva Y con uno de los mutar Que tenemos en mano estancado Se ve mucho mejor La elementalista corrupta Pero esto claramente Tradea perfecto Contra esta escudera de Galakrón Y ahora Cerrando con esta invocación Podemos darnos el lujo De que esta escudera de Galakrón Por lo menos No va a representar Un problema Para nuestros espíritus De lobo mejorados Esta es una muy buena jugada De parte de Rani Y le plantea Una amenaza muy grande A Masu Que puede hacer exactamente lo mismo Jugar Manada al dragón Sí puede ser Sí Justamente puede ser Exactamente lo mismo Incluso puede silenciar Con el choque de tierra Alguno de los espíritus Si es que lo cree así necesario Tampoco es que tiene Mucho más para jugar La otra jugada La elementalista corrupta No te soluciona Directamente nada No podes usar mutar Tampoco como para darle Una amenaza De algún bicho De algún esbirro De que tenga 7 Que pueda tener 7 maná La jugada un poco más Arriesgada creo Sería jugar Electra Farsight Y para el turno Que viene recién Setear algo Pero me parece Bastante innecesario ¿Y el Kronx? Y Kronx Básicamente no haces nada Para mí La que le dejas a tu rival Hacer la mesa Y además Tenés solamente Dos cargas Dos invocaciones De Galacron Si en turno 6 Jujás Kronx Y en turno 7 Jujás Galacron No vas a poder Remover nada Y le vas a dar Que tu rival haga Directamente lo que quiera Si estoy de acuerdo Yo pensaba en Kronx En el sentido de Después tirar Elementalista Corrupta Y ya poder jugar Un Galacron Con los Elementales 8-8 Masu ve otra línea Juega la Elementalista Corrupta Y no hace absolutamente nada Esto le permite A Rane Y mirá lo que llegó Del top de Molde a Carnesmo Esto puede ser Una señal De que quizás Masu tendría que haberse Ido por una jugada Un poco más De dejar una mejor mesa Cuando vemos que cae El molde a Carnesmo Traía perfectamente Espíritu del Lobo Traía perfectamente El molde a Carnesmo Y ahora si señores Y señores Se viene un drop de 10 Evoluciona Y tenemos Un gigante de mar Esto es Un problemón Para Masu Masu Que no puede hacer Absolutamente nada Y para Como si fuese Poco Ronnie Todavía le queda Maná Porque todo lo que jugó Fue de 0 recién Todavía le queda Maná Para jugar Elementalista Corrupta Y también evolucionarla Bless RNG En el chat Para Masu Y que salga Una inventora Focosa de ahí Bless RNG Para Rane Para que salga Un drop de 7 Alucinante Yo creo Yo creo que Más que Bless RNG Para Masu Ya es F En el chat Para Masu Esto directamente Aunque Uy Esto No es para nada bueno Para Para Masu Pero Yo creo Pensé Gran 3 de daño Muy mala mía Pero hubiera sido Muy gracioso No me encanta igual El orden Porque si La abominación Wargen Estaba a la izquierda Del tótem Se moría Antes de curarlo Ojo con eso Si si Le hizo todo perfecto Lo tenía todo calculado Rane Rane es un Calculador Le encantan Las matemáticas Le encanta Hacer análisis Y sacar cualquier tipo De probabilidad Y sabes cuál es la probabilidad De que Masu gane Esto es cero En este momento Porque no sé Cómo vuelve a esta mesa Y si empezamos a hacer cuentas Se está seteando Letal Si O sea Ya tiene Cuánto 8 más 6 Mucho daño En la mesa Directamente Y Ahora de todas formas Puede pasar A Con esto ya no Le saca del rango De letal Pero de todas formas Mucho De Pasar 15 Incluso si quiere Ningún Tra Vuelve a setear Letal Y De todas formas Ya Esa fuente andante Puede cambiar un poquitito La cuestión No mucho realmente Fuente andante Nos saca El 5 o 6 Ah no Esperá ¿Qué fuente andante? No 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 Electra Maná del dragón Es el turno que viene Y creo que casi sin discusión Ah sí 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 La muralla china ¿No? Exactamente Tendremos A Céntimo En el mazo De Rane A ver Ya te digo Sí tenemos Céntimo en el mazo De Rane O sea que si topdekeamos Céntimo es letal Si topdekeamos Céntimo Exactamente Sería letal A pesar de los 4 Espíritu de Lobo Que te puedas llegar a poner Con el efecto de Céntimo Y ese Choque de ti El único problema acá Es que Nos quedamos One off ¿No? Igual Con Céntimo Porque tiene 9 daños Obviamente va a matar Al Lobo Con El Wargan Bueno Veamos el topdeck De Rane En este momento Y Espíritu de la Rana No es Lo que necesitábamos Pero Siguiendo La línea De las cosas Que tiene En el mazo Rane Podría jugar Espíritu de la Rana Y empezar a ciclar Su deck En plan de Bueno Le hago un punto De daño suficiente A cada uno Para que mi Wargan Empiece a limpiar Un poco De esta mesa Primero y principal Llega el Brebaje Excelente Esto ya se muere A manos de la Abominación Wargan Lo que nos estaría faltando Ahora es Jugar ese Brebaje De la Bruja El problema es Lo queremos jugar Porque Brebaje nos da Un Farsight Si no me equivoco Exactamente Llega el Farsight Si bien así señores Y esto tiene que darnos Segunda Rana Perfecto Y lo que viene después Céntimo por cero Ay Mirá si llegaban En orden diferente No pasa nada Igual Céntimo por cero Siempre Es una gloria Y ahora Con Este De los pequeños Token El Wargan Hace lo propio Y le complica un poco La vida A Masu Que había estabilizado Un poco Pero la Fuente Andante Puede ser la respuesta Para Volver a la mesa Y también recuperar Un poco de vida A ver Ronnie ¿Estás por ahí? Perfecto Tenemos unos inconvenientes Técnicos Con el Cocaster Cuando Farsight Nuevamente llega A la mano de Masu Yo creo que El turno de Masu De jugar el Farsight Hubiese cambiado un poco El panorama Y como tiene La mano Pero no lo demos por muerto Porque todavía tiene Algo de mesa Tiene la Fuente Andante En la mano Tiene a Kronx Dracuno Para sacar a Galakron Lo que sabemos Que Galakron significa ¿No? Un swing de tiempo Alucinante Dejando Dos Elementales 8-8 Ganando 5 armadura Ganando un giro power Bastante poderoso Que saca Elementales 2-1 Con acometida Y también la agarra 5-2 El arma que se va a equipar Galakron Con su máximo De potencial Su máximas invocaciones Que es 4 Y ahora tiene una decisión Complicada Masu Tiene que dar Un golpe El espíritu del lobo Y otro a la rana Para curarse 8 De vida en total Perder a Electra Y seguramente Con Con Su espíritu del lobo Tiene que limpiar Un poco La mesa Va por esa jugada Se va a curar 8 Va a Dejar la menor cantidad De mesa Posible Y ahora si Rane está En un problema Vamos a ver Como resuelve esto Creo yo Que Sentimo En este momento Tiene todas Las cartas Sobre la mesa Para jugarse Sentimo Más maleficio Se ve Alucinante Y Le va a estar Sobrando 6 de maná Todavía Lo cual le permite Hacer maniática De bota Y giro power Tiene un turno Bastante interesante Rane Hay que ver Si decide o no Invertir ahora A Sentimo Yo creo que Si No querés seguir Dándole vida A tu rival Pero arranca Por visión lejana Y llega Galakron Por 4 Me vuelvo Absolutamente Loco Se activa Primero El espíritu Era Rana Roba Maleficio El segundo Que le quedaba En su deck 11 cartas Para Rane Y ahora si Galakron Por 4 Se ve Mucho Mejor Que Sentimo Igual No lo culparía No lo culparía Si va por otra Línea de juego Incluso puede Cabecear A la Fuente Andante Esto es Un problema Mucho más grande Para Masu Masu Que ahora si A no ser Que top de que Aga Alakron Está en un problema Esto debería ser Primero La cometida Al 5 6 Después Cabecear Al 4 No lo quiere Cabecear No quiere Cabecear Absolutamente Nada Esto va a ser 4 de daño En total 2 de daño A cada uno De los elementales Queda muy bajo De vida Y esto le puede Facilitar un poco Las cosas A Masu Porque en este momento Tiene La corrupción El elemental corrupto Elementarista corrupta Mejor dicho Para sacarse encima Las tormentas Embravecidas Así todo Sigue estando A rango de letal Porque solamente La combinación Guardia Y La garra del dragón Es suficiente Para Terminar con la vida De Masu En este momento Así que necesita Un milagro Masu Estoy tratando De recordar Cuáles fueron Los gritos De batallas De Jarwalk Creo que no sería Suficiente igual Porque no le alcanzaría A ver Va por Jarwalk Empieza a robar cartas Sal Sí Volví Roni Volviste justo a tiempo Me estaba Por quedar Sin vos Eso es Una mentira Bill Jarwalk Sigue así Saca una cantidad Interesante Elementales Pero Interesante No es suficiente Es suficiente Es partida Número 1 Para Rane Y Rane Ahora sí Te pone A tiro Del milagro A tiro De ganar Esto que Digamos Santa Roni Es una final Doble Y eso Sabes Que significa Roni Que si llega A ganar Rane Tenemos Una partida Más Esta vez Ganaste Amigo Masu Tiene que Reemplander Su estrategia Y Rane Tiene la tarea De pasar Uno Vez Más Alguno De sus 3D 2D Así es Como mencionabas Craffer Esto es Final Doble No es Eliminación Directa Ya Teniendo Que en el caso De que gane Rane Nuevamente Explicabas Bien Tendremos Otra final A ver Quien es El que Termina Siendo El ganador De este Torneo Número 5 De este A mejor De 3 Que estamos Viendo Y que empezó Con un Mirror Bastante Bastante Entretenido Que se definió Más o menos Como se define Este enfrentamiento Espejo El que juega Galakrón Primero Gana Totalmente Totalmente De acuerdo Galakrón Hizo la diferencia Pero más Hizo la diferencia Yo no sé Estabas viendo El momento Donde Todavía quedaba Viva La rana El espíritu De la rana Tiró Su segundo Farsight Rane Sabiendo Que le quedaba Una rana Y primero Robó la rana Y lo que robó Después es Galakrón Con un deck Super fino Sacó Un Galakrón Por 4 De maná Que estaba Completamente Cargado Y tenemos La partida Número 2 En este momento Final Emocionante Rane Quiere hacerse Valer Quiere hacer Pesar Su experiencia Como caster Como jugador Y aparecer En el hall De la fama De estos Hearthstone B Que tiene temporada De juego Para todos nosotros Y aparecer En la gran final El top 4 Que vamos a tener Próximamente Y vamos a estar anunciando Si esto es Hearthstone B Pero es Tire A Lo que estamos viendo De ambos Y ahora Masu salió nuevamente Con uno de los masos Más Representativos Del meta Pero Contra El maso Que Representativo Pero todo porque Le gana El shaman Este Enfrentamiento Al menos para mi Es favorable Para el guerrero De Rane Que no solamente Está Match point Sino que Para mi al menos Con un enfrentamiento Favorable Si Estoy totalmente De acuerdo Esto puede ser Un problema Para Masu Que Tiene uno De los Arquetipos Más fuertes Del meta Actual Sin embargo Galacon Warriors Si a mi me preguntas Es tier 1 En este momento Y con la curva Que está teniendo Rane Por favor Me voy a volver Loco Pregonero Del pueblo Forjadora De armas Hacha ritual Y por si fuera poco Si logra Que sobreviva Alguno De sus Dragones ¿No? Los Vasallos ¿No? Barista Lichen Mirá Justo El Vástago No Vasallos Vástago De la ruina Llega del top Para ayudarme Muchísimas gracias Herton Gracias Tío Blizzard Pregonero Pregonero Del pueblo A la mesa Y saca Sus segundos Se está dando Todo Rony Lo único que necesita ¿Sabes qué? Es algo más Que vuelva a invocar A Galakrón Para que esto Se descontrole Si sin dudas Y vos lo Cantaste antes Seguramente lo va a cantar Topicara No bueno Esta te falló Pero Acá me parece Que no vas por el arma Sino que vas para Desarrollar la mesa Y Con un efecto Bastante Bastante Importante Como es la forjadora Armaduras Quizás no tanto En este enfrentamiento Pero Sin dudas Que un esbirro Con 4 de salud Y que más te da Uno de armadura Cada vez que uno De tus esbirros Es dañado Me parece muy Pero muy relevante Y no sé Qué tanto Lo puedas dejar A la ligera No podés dejarlo A la ligera No te podés Dejar Dormir Ni un segundo Cuando ahora Más Tu turno 3 Tiene visión lejana En la mano Y tiene que tomar Una decisión ¿Va por visión lejana? O no va por visión lejana Porque yo creo Que hubiese sido Una partida Totalmente diferente Para ver si hubiese jugado Visión lejana De ese turno Como vos lo decías Sí Hubiera sido mucho Mucho Estable El midgame Que presentó En la partida anterior Pero en este caso Me parece que Bueno Va a aprender la lección Y sabe que Por más que Tranquilamente Puedas dejar Que no Puedes dejar Tanto tiempo Viva Esa Forja de armaduras Forja de armaduras Perdón Tampoco es que Estás tan apurado Como para gastar Quizás El choque tierra Y el poderío Terráneo Solamente La corruptora Elementalista Totalmente Vamos a ver Corruptora Elementalista Por 3 de maná Puede llegar A darle la posibilidad De que Topdequea En el próximo turno O en el otro Maná del dragón Darle una ventaja En este enfrentamiento En este momento Tiene todas las piezas Rane Para que puedan Empezar A replicarse Estos vástagos Hacerse una mesa ancha Y con Barista Lichen En la mano Sabemos lo que puede Llegar a pasar Ronnie Pero bueno Primero necesita Que Topdequear Alguna otra De las cartas Que le permite Activar O mejor dicho Invocar A Galakrón Y recién ahí Va a poder Descontrolar Todo eso Mientras tanto Masu Un descontrol Si Realmente Muy pero muy fuerte Lo que va a poder Llegar a ser ahora Hay que ver De todas formas Cómo lo encara Incluso no me parecería Mal De hecho Me parecería Mucho mejor Este turno Usar La mañaca Devota Tradear Ambos esbirros Con la forjadora De armaduras Y el turno Que viene a ser La elementalista Corrupta Y Poderío Terráneo Para tener Más daño En uno de los Elementales 2-1 Que salen con Acometida Para tener Más valor Con un elemental Gratis Y además Te completa Mucho mejor El turno No te gusta No te gusta más Hacer ahora Elementalista Corrupta Y en el próximo turno Ya tener Manada del dragón Va por la play Tuya Me parece Perfecto Me quedé En el pensamiento De que quizás Está a punto De empezar A necesitar Mesa Pero bueno Si se lo toma Con calma Hace exactamente La jugada Mira Si hizo la misma Jugada que vos Ronnie Seguramente La jugada Si Si Seguramente Va a ser eso No veo Que la otra jugada Podría llegar a ser No invocaste dos veces Como para querer Jugar la manada Del dragón No tenés Realmente Nada más Que hacer En ese caso Así que Esto me parece Que va a terminar Siendo lo que va A decidir El jugador De maleza Team 1 A menos que En top De que lo cambie No, no cambia nada En top No cambia absolutamente Nada Encima le calza Perfecto A la perfección Elementalista Corrupta Cae a la mesa Como A ti No Acá Mi compañero Con su Hermosa voz No, no le estoy tirando Flores No estoy interesado No me ilusiones Gracias No, por favor Cae el poderío Terráneo En el La izquierda O derecha Para ustedes Depende como lo estén Mirando Y le da El peor elemental Posible Y ahora sí Se saca de encima Todos esos esbirros Boletos Y deja una mesa Por lo menos Interesante Cuando Se puede venir Una gran jugada De parte de Rane Esto es Vástago Más Criador De dragones No veo una jugada Mejor Y es más Es más Va a necesitar Hacer esto Para que en el próximo turno Pueda responder A lo que se viene Sí Esto seguramente Va a terminar Siendo No hay que pensar Realmente Si el vástago Lo tenés En amarillo Y te da el maná Lo jugás Y si encima tenés El creador de dragones Y lo tenés En amarillo Y te da el maná Lo jugás nuevamente Porque es demasiado Demasiado fuerte Este combo Que no solamente Le va a permitir Traer los dos esbirros Y pasar uno de daño Sino que además Le va a dejar Uno de los vástagos En mesa Que por lo que sabe En realidad No lo va a poder Esperar igual Para jugar barista Pero Sí Es que igual Y la jugada acá Me parece Es maná del dragón Invocación de escarcha Claro Ahora va a traer al vástago Tira la maná del dragón Y en turno siguiente Ya tiene full invocado Galakrond Y ahí ya No hay otra jugada Que hacer Nuevamente Y Rane Va a estar Bastante complicado Lo bueno es que Conservó bien Su vida Puede darse Poder hacer Las matemáticas Necesarias Para llegar hasta la cima Y sobrevivir Al tormento Siempre y cuando Más No saque Un Shatterbox Del top deck ¿No? Sí El tema es que Ahora Hay que ver Qué es lo que termina Haciendo Rane Como para eliminar esto Seguramente pueda Usar un despertar Y con el tradeo Del Pregonero del pueblo Y ataca Pero es mejor Quizás Un vástago Pero si jugás el vástago No podés responder El turno que viene A un Galakrond ¿Pero vástago Más moneda maniática? Quizás Y ahí Tenés un 2-2 Más los 3 daños De tu mano Y más 1 Serían 6 Y gastás 2 vástagos Y dejas un vástago En la mesa Va por otra línea De juego Juega Vuelve a invocar Tiene 3 De daño Va a Sacar Me gustaba mucho más La otra jugada Pero si se está guardando La moneda Es seguramente Para el turno 7 Hacer vástago Y varizaricha Eso es lo que Yo estoy Interpretando Sí Es el combo Que uno ve Que se va a ejecutar El turno que viene Por cómo fue comandando Estos turnos Y además Eso va a poder responder Obviamente En los elementales Quizás no este turno Sino Sí El turno El turno siguiente Porque vas a tener Para turno 8 Por ejemplo Puedes jugar Dos vástagos Y El Puerdero Para turno Quería Poder jugar Los 3 vástagos juntos Hay que ver acá Cómo termina siendo De los traeros más Y que va a ser Muy importante Bueno Traer ahí va la cara No No se cuida la salud De esos esbirros Sí No hay razón Aparte Fíjate que Podría haberlo intentado hacer Para que no quede En la mano Peor va a ser Lo que se avecina ahora Rane calculó Cada una de sus jugadas Sabemos Cómo juega él Guardó esa moneda Durante toda la partida Para llegar hasta este momento De jugar vástagos Jugar barista lichen Volverse 3 Sí Señores y señores 3 vástagos de la ruina Para poder tener 9 en total A lo largo de 3 de manada Podría jugarlos todos En turno 9 Podría jugar 12 El próximo turno Da igual lo que haga En este momento Rane siempre va a tener Una respuesta A cualquier cosa que haga En este momento Masu Y eso a Masu Le tiene que molestar Porque si no tiene mesa No puede jugar a nada Y lo único Que para mí Le puede llegar a salvar Es una combinación De Electra Bargot Y Banada del Dragón O Shardwark Y mientras no veamos eso Quedan 18 cartas Ronnie Esto es un problema Hace eso Entonces es favorita ¿No? No Si congela Puede usar Por de héroe Y trae a todos Los 2-1 con acometida Y pasa 13 a la cara Si quiere Yo a mí me gustaba más Far save Por un tema De que ahora De que ahora estoy yo El que tiene la mesa Y para Quizás sacó un jar Por 6 O algo así Pero bueno Se va por La mesa Más allá Y acá No está la Bueno Está seteando letal Creo que eso Es lo que buscó también El jugador De Malesa Team 1 Totalmente de acuerdo No sé si yo Hice mal una cuenta Pero no puede pasar Por ahí o no Ah sí Sí Puede pasar Porque son 2 Más 3 Son 5 Perfecto Y tiene que perder A los 2 Vastagos para sobrevivir Para sobrevivir No Imagina Para recuperar Un poco la mesa En este momento Masu Depende mucho De su top deck Pero fijate vos La mayoría O casi Gran parte de sus cartas Son de robo Porque ya jugó Muchas cartas Que no le daban robo Y ahora tiene El Totem de Mana Que es muy molesto No contra un Vastago de la Ruina Que puede fácilmente Lidiar con él Y tiene también El Farsight Que es una carta Muy importante en este deck Y muy importante en general Porque no solamente Robas una carta Sino que cuesta 3 menos Y eso le da mucho poder Sin lugar A duda Bueno Primero por la visión lejana Siempre robar El primero es bueno Y sale un ingeniero novicia Y robar gratis Va a ser muy bueno También Y las cosas Si le podés robar De nuevo Y la verdad Ay, ay, ay Rane no le debe estar gustando Lo que veis Sale Ese poderío terráneo Que puede llegar a ser Con la diferencia Mira vos Yo pensé Que iba a usar Poderío terráneo Justamente Para cerrar con giro power Y poder matar Con uno de sus Con el 4-3 Matar a alguien ¿No? A mi me gustaba Esa jugada Si Vamos a ver Pasa que Creo que Quiero buscar lo más rápido Posible el Shader Walk Está bien Estoy de acuerdo Si Shader Walk Cerraría la partida En este momento Cuando Bueno Rane sigue Jugando a su juego Criador de dragones Para Otros vástagos Y yo creo que Vamos por la línea Nos vamos Full a la mesa ¿No? Y Genera De vuelta A los otros dos Son Dos Pero O si Solamente poder de héroe Tampoco me parece tan mal Y te guardas El valor de los vástagos Para los turnos Más necesarios Si Me parece bien Pero Hay alguien Al quien Esa persona Hoy Me parece Es Kendro Esa amalgama Se llama Shader Walk Shader Walk Llega a la fiesta Shader Walk Tiene muchas cosas Para hacer Y más Necesita A Shader Walk Próximamente Así que Fuente andante En este momento Estabiliza su vida Estabiliza la mesa Deja un cuerpo Bastante molesto Y ¿Por qué no? Empieza a preparar Lo que se viene De hecho No me sorprendería Ver la jugada De Fuente Más Poderío Terráneo Sí Esa es una muy buena jugada Realmente Te curás Completamente La vida Eliminás Dos de los vástagos Ganás un elemental Y además Te queda vivo La Fuente andante ¿Vivo? Sí ¿Vivo? Vivo Como los dinosaurios De Susana Claro Exactamente Muy bien Exactamente Bueno Masu Tenías alternativas A todo lo que decimos Así que Estaría bueno Que dejemos jugar A los que saben ¿No? Porque Se está guardando Como las cartas Para cuando Rane invierte Un poco más De sus cartas O sea Rane por un lado Pensando en No gastar sus recursos Y Masu Del otro lado Tampoco en lo mismo O sea Ambos están en un juego De cálculo En el cual va a ganar Él Que Mejor administre Sus recursos Aunque el que tiene La llave maestra Es Masu En este momento Que ya Así es Esa es la clave De la victoria Si bien ahora Tenés Dos esbirros Grandes Hay uno que Ni siquiera tenés Que tradearlo Completamente Como para responder Lo que es Ese elemental 5-8 El elemental De cuarzo Me parece Cuarza Realmente El efecto Que tiene Pero Vamos a ver Acá me parece Que pasás Mucho ahí A la cara O que es lo que Preferís hacer En este caso En este caso O sea Yo no veo Si Ve la lista No Más en esto O sea Se está yendo Amplio Justamente Para Para que le quede Un poco de mesa ¿No? Y pueda pelear Pero Creo que esto Ya está más que terminado ¿No? Por más que tenga Las respuestas Desde la mano Es como que Masu Siempre va a estar Un paso adelante Ya te digo Solamente jugando La fuente Y el podrio terráneo Volverse a 30 Los estaría Sentenciando Rami Si Si Al curarse ahí Y después Encima Teres el Shadderwok Y si bien Tu rival Tiene los dos Vástagos Con los que Puede Traer Casi Completamente Cualquier Cosa Después Que sigue No hay Mucho Más Que hacer Ya Lo único Que lo Podría Llegar A salvar Es un Galakron Me parece En este caso No veo Otra Carta En sus Listas Que pueda Llegar A revertir Esta Situación Que Está Más Que compleja Y ahí se viene La jugada Y bastan Dos palabras Más Para que No te griten Le dice Cuando fue Entantante Hace Las suyas Era un 6 10 Ahora es un 6 6 Y Tiene Viento Furioso Tiene Robo De Vida Y si bien Puede Matarlo Rane Está en un Problema Cuando Nos estamos Olvidando Un detalle Si si Dije También Tiene Galakron Así es Y lo Puedes llamar Ahora Con ese Kronx Dracuno Dracuno Como prefieran Llamarlo Y bueno Acá los traídos No importan Porque Ya se va Para Los ya Tienen 30 de vida Más no se puede Curar Realmente No Ni siquiera Necesita Traear Como vimos Menciono Completamente A ese Elemental Ya que Al estar Lastimado No puede Atacar E incluso Es mejor Que esté Ese Elemental Ahí Así Es un Lugar Menos En la Mesa Que puede Usar Para Ese Shudder Exactamente Y vamos A evaluar Un poco La lista De este Galacron Warrior Que tiene Rane Y estoy Tratando A ver Si de Casualidad Está O no Está El El Leroy Jenkins Pero no No está Leroy Jenkins Acá Puede Llegar A sacar Un Deadwind Puede Llegar A sacar Un Ciliax Puede Llegar A sacar Los Dragones De 5 De Manaje Roban Una Carta Que Los Big Old Well Pero no Me Dora De Armas Todavía Tiene Otro Pregolero Del Pueblo Tiene Los Dos Evil Quarter Y se Viene Shudder Y vamos A ver Todos Los Elementales Que se van A generar Y ojo Con que no Le quede Lugar Necesita Lugar Ya Perdió Uno Le va A quedar Uno Solo Y sale Un 8 Salvo Conlo Justo Esto Le calza Perfecto Para Poder Sacarse Encima A ver Igual Dos Tres Cuatro Seis Puede Darse el gusto De usar Todos Sus Dos Uno Para Matar Al 6 6 Y dejar Un 8 7 En la Mesa Y pasarle 5 Más De Daño A la cara ¿Sabes Que Cuál Es El Tema Craffer Mirá La Carta Que le Le levantó Ese Efecto Legger Novicia Exactamente De Repet No Igual Claro Si Más El Golpe El Arma Está Ciliaxon Tres No Creo que Esto es No importa Lo que haga Va a ser Letal Para Masu Masu Que Después de Una partida Bastante Estresante Por parte De Bueno Este Benwin Haciendo Lo que Tiene que Hacer Para Limpiar Absolutamente Toda La Mesa Rane Estuvo Cerca Pero El Chamán Cuando hace Cosa De Chamán Por eso Es uno De 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 Si Y por Cronx Es una Carta Muy Pero Muy Fuerte También En Este Caso Le Permitió Ganar Básicamente 6 De Maná Ganá La Partida No Hay Forma De Jugarlo Mal A Menos Que Lo Tengas A Galacron De La Mano Y No Lo Hayas Jugado Y Si Es la Unica Forma De Jugarlo Mal Pero Me Refiere A Que Si Vos No Tienes Galacron Y Lo Necesitas Jugas Cronx Y Lo Levantas Para El Turno Siguiente Porque Calza Justo En Curva Si Vos Ya Tienes Cronx Y Necesitas Ganar La Partida Ya Sea Dándote Ida A la Cara Un Holy Fire Básicamente Lo Que Te Da Cronx O Bufiando Como Scenarios A Tus Esbirros Que Tengas En La Mesa Protegiéndote De La Cara También Puede Malacrons Galacrons Perdón Me reí Porque Dijiste Malacrons Y Galacrons Bueno Fue Muy No se me ocurre Un chiste Con Galacrons Malacrons Fue Pero bueno De todas formas Así Es la Cuestión Y ahora Entonces Recordemos Los baneados Y los que Ya ganaron Tienen Rane Baneado Su cazador Masu Tiene baneado A su pícaro Ya ganó Masu Con Bueno Ganó ahora Con el chamán Mientras que Rane Ya también Lo hizo Con el chamán Le quedan El pícaro Perdón El brujo Y el guerrero Masu Y todavía El guerrero Que es Su clase Protegida Y el pícaro A Rane Vos crees que Rane Va a salir Al no haber podido Ganar este partido Que al menos Para mi Era favorable Crees que Rane Va a insistir De todas formas Con el guerrero O que va a cambiar Al pícaro Yo creo que va Con guerrero No Si va con guerrero Nomás Señoras y señores Tenemos nuevamente Otro Mirror De esto se trata ¿No? Llevar los decks Más Seguros Más consistentes Más poderosos Más Ter Car Bueno Si Fijate Los más poderosos Y yo veo A una barista Y veo Every Doctor de Drago Yo no sé Que tan poderosos Sean Vos me decís Que son fuertes Una señorita Que te prepara Cafés Y un señor Que cría dragones Tomando cerveza Mira Individualmente Puede que no Pero todos juntos Me recuerdan A los famosos Están batallando Justos Eso es un verdadero Equivo Exactamente Porque son Iguales A los Pat No me sale El enano lugubre El enano lugubre Pero no ese ¿Cuál es el enano lugubre? El que Vengan todos Ah El Green Patria Everyone Get in here Si, si, si Era un poquito más Everyone No Un poco más grave Era No me sale Everyone Get in here Algo así Algo así Algo así Algo así Creo Al que le sale Y viene a imitar voces Es a uno de los mejores Jugadores argentinos El señor Martín Masa No Martín Masu No Masu Que está en el chat Si mal no lo diga Así que le mandamos Un fuerte abrazo Y un saludo A uno de los mejores De Argentina Pero que digo De Argentina Del mundo De Hearthstone Que sabe imitar Animales más Que Si Si Se le sale muy bien Esos talentos ocultos Como cuando fue Fue él Al HCT Y le pusieron Que tenía Hearthgame 5 estrellas Bueno En imitación De animales También tiene 5 o 6 estrellas Que le ha tenido Mucho Exactamente Volviendo a la partida Por favor La armadura Se va bastante bien En esta curva Y hablando De curvas ¿No? Tenemos La lanza Electrificada Por parte De ambos Y ahora Rane Tiene la posibilidad De Sacarse de encima Esta Quiere ir a la cara Está tentado Está tentado Tentadísimo Señores Señores Va A la cara No le importa Absolutamente Nada Forjador de armadura No es un problema Para Rane Siempre y cuando La cara Esté bien posicionada Enfrente de él Y Nada Estoy pensando Que la vamos a ignorar Durante toda la partida Entonces hasta que no tenga Pasta O Algún esbirro Con 3 de ataque En la mesa ¿No? Mirá Me gusta mucho Que pienses Craffer Realmente Me parece Muy bueno Y yo creo que Lo vamos a tener El turno que viene Ya El ataque A la Ay Ahora Mirá No Esto ya no me No Claro Si 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 Porque estaba pensando Que quizás En turno 5 Con ¿No? Con el De Galacron Ahí ya teníamos Pero si querés Hacer esto Lo hubieras hecho El turno anterior En que podías matarlo De una Y a lo largo De dos turnos Podías pasar 4 de daño Con el Cerrificada Ahora Le diste Uno de armadura Seguramente le vas a dar Pero a ver Hagamos la matemática rápida Tenía 4 Tenía 3 de armadura ¿No? Más en ese momento Y tenía 4 de daño Rane Y si la mataba Le daba un punto más de armadura O sea que iba a pasar a tener 5 ¿No? Si No 4 Claro Iba a tener 4 4 Entonces Matándola de esta forma Le sacó 1 de armadura ¿No? Sí Porque ahora son 2 de daños menos Y le diste 1 más de armadura Y ahora le vas a dar 1 más de armadura También No, no Por eso Pero con el punto de esta armadura Que Debe ganado Ponerle que no lo Por atacando Está bien O sea lo que hizo En realidad Rane está bien Porque Si él iba por la otra jugada Más Como limpia Como sería en ese turno Le daba Un punto más de armadura A él Bueno Vamos a ver La cría gigantona Me parece que se llama Mirá justo Cría gigantona Uno tras otro Ahí está Y ahora se puede encargar de eso Rane Con él Un lugar tras otro Claro A ver Hermosa Se va a encargar Ahora Ahora cierra mucho mejor Realmente Vi De esto Y nos va a poder Ser respondido Si en realidad Si puede Con él En su mano El señor Masu Y bueno Con ese maniaco De voto Incluso solamente Con el maniaco De voto Sí No Pero esto se ve Mucho mejor ¿No? Dejas un poco Sí Dejas 12 Y dejas 12 Exactamente Y hablando de Que calza mucho mejor Cría gigantona Se ve bastante bien Ojo Me gusta que le clague En este turno De hecho Si miramos rápidamente La lista Ok No miramos absolutamente nada Le gusta más La callo La maniática Y dejar un 105 En la mesa También se ve bastante Sólido Sí Básicamente Por 6 de maná Fueron 6-6 de estadística C2 de año Levantó una carta Me parece Muy buen turno Realmente Encima doradito el dragón Totalmente De acuerdo Ahora Tenemos Necesitamos Una invocación más Para que nuestro Galakrón Haga un desastre Porque todavía tenemos Dos bastantes Y con robar Uno solo Ya serían 7-6 Ojo con eso Claro Robándolo con Galakrón Pensé que me decías Robándolo ahora Y dije No, no Robando Claro, no Nos falta Meso matemáticas Con las armaduras El daño Y no me sabe Sí, no, no Me refiero a que Cuando Esté totalmente cargado Y lo juegue Tiene 4 robos De los cuales Hay mucha chance De robar alguno De tus dos vástagos Y en ese caso Serían 3-7-6 Con acometida en la mesa Es Me está diciendo Que por 3 de maná Podés hacer un 21-18 Sí Sí, sí, sí Con un par de requisitos Atrás Pero sí Y hablando de requisitos Ya juntó Todos los requisitos Masu Para que este vástago Caiga a la mesa Y se Triplique No, no duplique Y ahora vamos a tener La suerte De Saber de qué trata esto Va a darse el gusto Del astromóvil De tener una mesa Y ahora sí Rané tiene que responder a esto Y va a poder responder Porque ya puede Con esa maniaca Invocar a Galakrond El turno siguiente Aquí hay que ver Con qué completa el turno Si con click-clack O puedo usar La callo y forjadora Me gusta bastante más Y en ese caso Irías primero por la callo Ok Sí Para ver qué es lo que Termina saliendo desde ahí Ajá Ok Ok Me gusta Interesante Robo de vida Le viene bastante bien Se saca de encima Ahora el astromóvil Siempre es un problema Que gana armadura Mi rival Y ahora sí tenemos Una mesa más pareja Pero El que tiene La delantera Sería Masu Porque Masu ahora Puede hacer lo que quiera Desplegarse por la mesa Lo que no sabe Masu Es lo que va a cerrar En el próximo turno ¿Qué va a cerrar El próximo turno? Yo creo que se juega Galakrón fuerte ¿No? Sin arma 5-2 A fuerte se juega Exacto No hay otra realmente No, no No hay No hubo Ok Estamos de acuerdo Que Tirano Si a mes viene No viene Excelente en esta partida Pero Queda muy corto Reina de dragones Electraza ¿Cuántas cartas duplicadas? De una De cabeza ¿Sí? Sí, sí, sí Por lo que me, ¿no? Masu, si me estás escuchando Soy Craffer Y te ordeno Que agarres Reina de dragones Electraza Vas a poder jugarla A... Ahora se me gusta No me gusta este orden Y quizás tenías algo Y no jugabas El turno siguiente No jugabas La carta siguiente En despertar Fui en solo Un dragón de 3 de maná Y quizás que le servía Pero sí No es un orden Estoy pensando Estoy pensando Tengo en la cabeza Los dragones de 3 No se me ocurre Puede ser Cuando rane Juega Galacron El fin De Azeroth Roba Cada una de esas cartas Que está moviendo En pantalla Criador de dragones Y ahora escudo de Galacron Nada importante Pero lo que sí Es importante Que 5-7 por 1 de maná Ronnie Y cada vez Sí Cada vez que reciba daño Va a ganar 2 puntos de armadura Tremendo Tremendo Lo fuerte que es Ese combo Y además Fíjate Como decías No roba ninguna de las cartas Que uno quiere robar Siempre con el bufeo De Galacron Pero Un 5 de maná 8-9 Un 1 de maná 5-7 5 de maná 8-9 Con provocación Y quitar 3 de ataque No me parece Para nada mal No sé No No ¿Qué va a ser malo? Rane Que empieza A encontrar Las piezas Para ponerlo En jaque A Masu Encima tenemos A Kronx Que recordemos Que Kronx Tiene una habilidad De darle 2-2 a todos Los esbirros Por ende Si nos vamos Amplio Y quedan esbirros Aunque sea Dañados vivos En la mesa Puede llegar A matarlo Al mejor estilo Durir a Chamán Haciéndole Un rojido salvaje ¿No? Por 6 de maná Exactamente Un rojido salvaje Básicamente Un poquito peor Porque no te da La armadura Un cenario Por 6 Hay Cenarios Me gusta más Cenarios por 6 Todos felices O doble marca De bendición De los No pero es una sola carta No 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 la perdiste Ah Pero el pueblo Cae a la mesa Va a salir ¿Qué horas? Señores Empieza a darse Todo Y sí Y sí Rane Estos Vástagos Y estos Barista Liche En todos los idiomas Posibles En todos los países Y en todas las regiones Menos en Latinoamérica Que no tenemos Master Tour No sabemos por qué todavía Así que Barista Liche Cae a la mesa Seguramente No lo tiene Pensar mucho más Rane Se va a llenar La mano De Vástagos De la ruina Y esto va a ser La mismísima ruina Para el jugador De Marisa Que en este momento No puede responder A un simple 8 o 9 Y podíamos llegar A tener Letal Con Kronx El próximo topo Sí Acá lo mejor Que puede llegar A tener quizás Es el Tirano Si a Medis Y que no le pegue A la Barista Linchen Me parece que podría Llegar a ser Una de las únicas chances Que tenga Morir Y el Giropower No llega a ser El Giropower Si tiran al Tirano O sea Es doloroso Porque vos podés Con ese Criador de dragones Volverte la mano Al Tirano Pero No Va Por una jugada Alternativa Y pon el Esbirro con provocación No me parece Tampoco malo Aunque ya viste Los Vástagos Yo le dije Lo malo Hubiese ido Más por el RNG Y eso Más divertido Exactamente Y nosotros estamos Para acá Para ser divertidos No para darle Siempre la línea Perfecta Hay que reírnos Un poco Rony Hay que relajarnos Hay que desestresar Recién arranca El 2020 Y ya tenemos Hearthstone De altísimo vuelo Cuando Vástago De la Ruina Número 1 Cae a la mesa Para multiplicarse Y va a empezar A darle problemas A Masu Masu que En este momento Lo único que le queda Por hacer Es concentrarse Y entender Que no todo Está perdido ¿Por qué Rony? ¿Por qué Puedes llegar A sacar Galakrond Y de ahí Robar uno De los Vástagos? No, no, no No está perdido Porque si Tenía derecho A tener Su segunda vida Porque no Perdió en todo El certamen Y ahora Rane Pone la carta Sobre la mesa Y te dice Yugi No Y le dice Vamos a ir A una segunda final Y arranco yo Porque soy El local Sí Es el 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 El